Toma mi mano, toma la otra, dame un besito que a mi me toca Toma mi mano, toma la otra, tu cinturita hoy me provoca Toma una mano, toma la otra, aprovechemos, veniste sola Toma una mano, toma la otra, que ya no hay moros en nuestra costa Movilito, movilito, tomámosle las manitos, entremos en este paso con ritmo de paseíto Movilito, movilito, juntito a los dos juntitos, aquí tengo tu cariño, feliz me sentiré Toma mi mano, toma la otra, dame un besito que a mi me toca Toma mi mano, toma la otra, tu cinturita hoy me provoca Toma una mano, toma la otra, aprovechemos, veniste sola Toma una mano, toma la otra, que ya no hay moros en nuestra costa Movilito, movilito, tomámosle las manitos, entremos en este paso con ritmo de paseíto Movilito, movilito, juntito a los dos juntitos, aquí tengo tu cariño, feliz me sentiré Movilito, movilito, tomámosle las manitos, entremos en este paso con ritmo de paseíto Movilito, movilito, juntito a los dos juntitos, aquí tengo tu cariño, feliz me sentiré Movilito, movilito, tomámosle las manitos, entremos en este paso con ritmo de paseíto Movilito, movilito, juntito a los dos juntitos